Viviana, a usted que le gusta que están medio arcojolajoso, así vea, que filete vea Ya, te vea Ya quieren vean Ay Están amarillitos por la gente Vea, vea, parecen mamones Vea como acá se abren vea Tim, 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 tim Y este muy lejos también Tim, 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 tim Tú lo lograste conadirme Lastimarme Conquilme Y no sé qué Miéntese pues me tuviste en tus manos Me dañaste lo dino a mano Y no hay feliz que puede ser Tan fijiste exactamente Bueno, aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Y después vine a robarte Y a pedirte Bésame Yo lo sé, encontramos que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Tan fijiste exactamente Enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Y después vine a robarte Y a pedirte Bésame Yo lo sé, encontramos que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé De trabajar caña, entonces lo que hacía era que me daba golpe Entonces yo me buscaba mi cuarto y lo mantení Le compraba vaina a él y me compraba yo Entonces los vecinos le decían Que yo estaba cogiendo hombres cuando él se iba a trabajar haciendo mentiras Entonces yo le pedía permiso para yo coger los hombres A 300 veces a 200 para yo mantenerme Porque yo soy de la capital Entonces estoy ahora en Mata Palacio ¿Y usted mantiene a sus hijos cogiendo hombres? Sí, yo mantengo a mis hijos cogiendo hombres Con cordón, no lo cojo sin cordón ¿Y dónde está Frank Limora? Él tiene cuatro días preso Porque tengo cuatro días que él me hizo eso Y estoy hinchada ahí En el pecuezo Y aquí en la costilla Y me devoró la boca Y me duele mucho Entonces si la policía lo suelta es responsable de lo que me pase O si va y me mata Yo vine para que no lo suelten Porque yo no tengo a nadie Él está en la policía ahora mismo Sí Y se lo llevaron en la Cuaco Ok ¿Cuál es el nombre suyo, señora? Belky Basilab Castillo, yo me llamo ¿Qué tiempo usted tiene viviendo con Frank Limora? Tengo cuatro años ahora Sí En la noche buena de ahora Que va a venir Ok ¿Usted quiere que lo metan preso? Sí Yo quiero que lo metan preso Que no lo suelten Porque él se burlaba y se reía junto con sus mujeres Que él cogía y abusaba de mí Y los vecinos lo veían y se reían y no hacían nada Ok Repítame, ¿cómo es que usted mantiene a sus hijos? Cogiendo hombres con cordón Ok Gracias Y me compró lo mío Está bien ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que me empreste tres mil pesos Te oye como lejos, ¿cómo fue? Que me empreste tres mil pesos Espérate, ¿tú como que te estás cortando? Pero tú no me oyes Miguelina, ¿qué es lo que ella dice? Mora, pero eso se oye claro que le empreste tres mil pesos Y si se oye claro, ¿por qué tú no se lo empresta, coño?